Por venidas del más allá, yo me estaba lamiendo cicatrices, las raíces. Todo el viento se nos clavó, poderoso a nuestro favor, muy fuerte, la suerte. Y la casa se llenó, se confunde el amor de los dos. Tu amor fue el cielo entre las manos, brillante los dos, no desplazamos. Tu amor deshundió como píldora divina, tu amor se quemó como pós en la nación. Ya no va más, nos ganó la desilusión, y poco a poco dejamos nuestro estado de lado. Y la casa se quedó, vacía del amor de los dos. Tu amor fue el cielo entre las manos, brillante los dos, no desplazamos. Tu amor deshundió como píldora divina, tu amor se quemó como pós en la nación. Tu amor deshundió como píldora divina, tu amor se quemó como píldora divina, tu amor se quemó como píldora divina. Tu amor se quemó como píldora divina, tu amor se quemó como pós en la nación. Tu amor deshundió como píldora divina, tu amor se quemó como píldora divina. Gracias.